Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Muy buenos días, estamos aquí esta semana en Importalca Disfrutando con ustedes de la pasión de la cocina Como siempre les digo, son sitios importantes que hacemos visitas a amigos Para que ustedes sepan lo que es importante que es traer cosas buenas de fuera del país Que producían también en el país para buscar la calidad de un producto de altísima calidad Como lo que trae así en ellos Y hoy estoy en compañía de mi amigo Emanuel Bastidas Pero antes recordarle que esto, a esto se está en el canal 1 de Win 38 de Altís, 60 de Claro, 61 de A y Rojo en Estados Unidos en la web www.cdb.com.deo para todos ustedes Nos ven, vaya 500 mil personas diarias, es mítido Hermano, buen día Juancho, encantado de estar aquí compartiendo contigo A mí es un placer compartir contigo esta semana Hoy tenemos visita a nuestra gallinita De la isla, porque ayer teníamos a nuestra gente de U.S.M.E. Hoy les toca el pollo, porque el pollo es el pan de cada día Uno de los animales preferidos De todos los dominicanos del mundo entero Del mundo entero, sí Un productazo Pero antes de entrar en el tema del pollo Quiero que nos hables un poquito sobre el concepto de Importalca ¿Cuál es, cómo, qué abanico tú tienes? ¿Cómo manejan ustedes las cosas? Bueno, nosotros, Juancho, hacemos un poquito de cada cosa, ¿no? Importalca, como su nombre lo dice Importadora de alimentos del Caribe Nuestro negocio principal es la importación de todas las proteínas cárnicas Res, cerdo, pollos, aves También traemos algo de pescados y mariscos Tenemos una planta, dos plantas de producción de embutidos Uno de nuestros cortes preferidos son los de cerdo Porque nosotros también procesamos, ahumamos Y básicamente ese es el común Tú me vas regalando, yo me acuerdo Una pierna de cerdo entera ahumada Sí, sí, sí ¿Qué hiciste con ella? No, yo me la comí eso, yo estaba ahí en el mar Pero, la voy a decirte, que yo nunca había comido Yo había comido pollo ahumado Sí Pero una pierna entera ahumada, así Así completa ¡Wow! Sí, sí, sí Que tú haces sándwiches con ella Haces pasta con ella Tú la vas a, como tú haces, pues si va a dejar pasar raro Tú la vas cortando por parte Y eso es espectacular Sígueme contando Sí, bueno, entonces básicamente es parte de todo lo que hacemos Como te dije, la importación y comercialización de todo tipo de productos Cárnicos, básicamente Y también, pues, procesamos Muchos cortes de cerdo ahumado También tenemos ese compañero que tienes ahí Ahumado, muy sabroso también El pollo ahumado El pollo ahumado También Yo no lo he probado Sí ¡Oh! ¡Oh! Un pollito ahumado Solo yo tengo una receta Una receta Que la voy a hacer hoy casualmente Con ese pollo ahumado Perfecto Yo voy a hacer dos recetas hoy Voy a hacer un pollo ahumado Y voy a hacer un pollo al curry Ese pollo ahumado Lo voy a hacer con una fettuccine Que yo me gané un premio en España Con eso Tú ves que plata Bueno, lo vamos a disfrutar Me invita Pero antes de eso Antes de ir a la cocina Quiero que me hable un poquito De la cobertura Ustedes cubren todo el país Sí, nosotros estamos básicamente En Santo Domingo Es nuestro mercado más amplio Llegamos hasta Santiago Hacemos algo en Puerto Plata En el este Donde tenemos la otra procesadora Oye, donde está el Concon Sí El este es el sitio Donde el sitio Sí, también abarcamos Pero estamos ya Casi abarcando Gran parte Gran parte del país Estamos en ese proceso De expansión a nivel nacional Ok Bien, entonces ¿Nos vamos a la cocina? Vamos a la cocina Vamos entonces A la cocina Pero antes de eso Vamos a la pausa Gracias a que A que sos Michel El único Que dice esta etiqueta 100% de leche ¿Y qué es nuestro mejor queso? Llegar a ti siempre ha sido Lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso De proveer lo esencial Para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Vértiles del país Dan origen a tres cosechas especiales Que hoy brindamos Con todos los dominicanos Varaona Con una de los mejores cafés dominicanos Nos trae el café perla roja Con un aroma a caramelo Y notas de roja fruta tropical Rancho arriba Es una gran cama entre montañas Su clima suardí Es especial En el café suardí Percibirás su aroma a chocolate Nueces Especias Y tonos florales Desde nuestra cordillera central Café Gran Sierra Un café de altura Caracterizado por su perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando A los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro Querido futuro Puedo imaginarme los sueños Que lograré Y los caminos Que voy a recorrer Todos los lugares Donde nos llevarás Y los grandes recuerdos Que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver todo lo que me falta Por crear Y quiero que llegues Para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas Un porvenir más tranquilo Y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Ingredientes en pantalla Tengo unos pernes con pollo Tengo cebolla picadita Aceite puro vigo Tengo ajo en pasta de baldón Crema de leche Tengo pimienta recién molida A baldón Perne orgánico Alexi Pollo ahumado De importarca También tengo Hongo porcini opcional Si lo quiero usar Puerro Repollo Picadito Queso parmesano Y sal al gusto Para hoy tengo un vino rosado Como maridaje Bien Vamos a encender el fuego Este que está acá Vamos a ponerlo ahí Y ahí vamos a agregar Un poquito de aceite de eriva Pollo Ahí vamos a saltear La cebollita Primeramente Cebollita Vamos a agregar Ahí también El repollo Que se vaya aflojando Un poco Ahí Esta pasta Es muy sabrosa Esta receta Me la enseñé A mi papá Hace muchísimos años Tengo por aquí Tengo el puerrito Está por aquí Tengo esto De aquí Perfecto Falta el ajo y pasta Vamos a ponerlo Ajo y pasta de baldón Entonces Aquí se adita la madera Ahí Vamos a dejarlo saltar Un momentito Vean que estoy cortando Mi pollito Que puse humo líquido Vamos a agregar A lo que estamos Cocinando ahí A eso le vamos a agregar Un poquito de sal Golda Un poquito de pimienta Y seguimos cocinando Les recuerdo muy importante Autoker Autoker es su auto En manos expertas Tiene un club para la gente Como tú Una vacación naco Con el 566-0743 Su auto En manos expertas Usted Que le encanta Hacer regalos Piensen siempre En Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores Hemenajes para su cocina Majefesa está de venta En supermercados Y tiendas especializadas Bien Seguimos cocinando Esto Ya el pollito Ya cogió su cojolocito A ver si Vamos a agregar Ahora la pasta Vamos a agregarle Entonces La crema de leche Si hace falta más Le echamos más Ahora Otro poquito De crema de leche Y le agregamos El puerro De último Es importante El puerrito Para que me quede al dente Y casi casi Estamos sirviendo Este plato exquisito De hoy Wow Miren que sabrosura Vamos a dejarlo Que se espese un poquito Vamos a subir Un poquito de juego Lo voy a tapar Por unos 30 segundos Nada más Y ya Listo para servir Vamos el plato Para acá Vamos a ir limpiando No me gustan los regueros Soy enemigo De los regueros One, two, three Eso Apagamos el fuego Vamos a servir Esta exquisitez de hoy Ahora vamos a salsearlo Ahí así Miren que sabrosura Y claro No se puede quedar Mi parmesano Ahí está el plato de hoy Y vamos a la mesa Ahora a enseñaros Cómo se come Estamos de vuelta Como ustedes aquí En Pasión Gourmet Gracias aquí A Quesos Michel Muy importante Aquí Canal 1 de Win 31 de Altís Y 60 de Claro A la hora de 61 de Astel Entonces Vamos a la última pausa Pero eso es aquí A Quesos Michel El único Que hice su tiguita Y 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país Dan origen a tres cosechas especiales Que hoy brindamos con todos los dominicanos Desde Paraona Nos llega el café perla roja Con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical Rancho arriba Nos brinda el café suarde Con aroma a chocolate Nueces, especias y tonos florales Desde nuestra cordillera central El café Gran Sierra Con perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla y Roja Suardí y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando a los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro Querido futuro Puedo imaginarme los sueños que lograré Y los caminos que voy a recorrer Todos los lugares donde nos llevarás Y los grandes recuerdos que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver todo lo que me falta por crear Y quiero que llegues para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso no Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros Estamos más listos que nunca para protegerte Conscientes que después de Oye, mano, ¿tú has escuchado hablar de la Quinté? Sí, brother, yo la juego todo día ¿De dónde tú crees que es que tengo tanto cuarto? Ah, conchole, pero comparte, viejo Dime cómo hago, no te quedes callado Te explico Escribe en el Google de tu celular www.eurocuenta.com Presiona Registrarse Pon tu nombre, apellido Selecciona tu código de área Tu número celular Pon una contraseña de 8 dígitos Pueden ser número o letras o ambos Presiona el botoncito dejándole saber al sistema que eres mayor de edad Y luego presiona Registrarse Recibirás un mensaje de texto Escríbelo y ya Tu cuenta gratis está creada Gracias, papá, tú sí que sabes Ahora mismo abro mi cuenta para hacer una jugadita Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien recta final de hoy Martes como siempre disfrutando de la pasión de la cocina Aquí en Pasión Gourmet Antes de ir a ver el plato de hoy Que quedó espectacular Ese señor va a dar unas alturas Pero quiero que me hable un poquito de la ubicación, redes sociales y todo eso Sí, fácil, Juancho En Santo Domingo estamos en la avenida Monumental número 2 Reparto Miguelina Calle número 5 Nos pueden seguir en Instagram Arobin por Talca RD Ok, eso es muy importante porque dan servicio todos los días, ¿no? Sí, todos los días Trabajamos de lunes a sábado hasta las 5 de la tarde Ya lo saben ustedes Así que llámese por teléfono Además de eso otra vez 829-750-2962 Antes de la recta final de hoy Que tengo el plato ya listo Voy a disfrutar este café Santo Domingo Suardí En el día de hoy Miren los días segundos que están De verdad que, señores Esto es el que colecciona joyas Debe tener uno de esos en su casa Porque es una joya de producto Sabrosísimo Con un sabor exquisito Sabor totalmente diferente A lo que usted está acostumbrado a disfrutar siempre Por eso Santo Domingo es Sabrosa costumbre nuestra Bien, aquí tenemos el plato de hoy Disfrútenlo ¡Suscríbete! 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 Grupo Mejía Arcalá Presentó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!